¡Bravo! Se ilumina el recorrido, que está con mi puestación, de jorgorio y colorido, y alrededor de nos vamos a ver, que la música donde va, que está pidiendo, que comencemos la fiesta. Ahora que estamos todos, que empiece el desfile, que empiece la pasada, venimos con pretensiones, con grandes augurios para disfrutar, venimos con colores de riberio, riberio de palos, corazones, para intentar que la vida se llene en momentos de felicidad. Que nadie me da la paga, ni de mucha lata, a Dios yo le ruego, al Dios de la pantomima y de la libertad. ¡Así que vengan! ¡Así que vengan! Vamos camina pa'lante, que ya pronto se termina, y seguiremos cantando por esa esquina. Dame solo media hora, media hora de tu vida, de tu tiempo, de tu día, media hora de tu oro. Hazte parte de nosotros, y nosotros de vosotros, que vosotros con nosotros, haremos un ligamento, será pa' volverse el otro. No te pongas tan repentina, que te tiro mi serpentina, no te pongas más de morrillo, que te tiro de tu brillo. Una sonrisa, tan solamente quisiera robarle, así que vámonos que nos vamos. Hay tan dulce de la risa, así que vámonos que nos vamos. ¡Fue la alegría! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Aprovechando que mañana es San Valentín, el día de los enamorados, vamos a cantarle un paso doble a todo el que esté enamorado y en especial a las mujeres de nuestra comparsa por aguantar lo que aguantan las pobres. ¡Vale! 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 ¡Es el dupe! ¡Vamos, Ibé! ¡Vamos, Ibé! ¡Vamos a acusar! Yo que tengo el corazón castigado a pane agua Dos cuspitas de un amor que causó tanto dolor A este pobre tonto rojo que lo he metido en una jaula Sin derecho a malplicar, sin derecho a enamorarse Que he sufrido bastante Por eso no le hago caso, porque tengo mucho miedo a un nuevo fracaso Pero una noche de paseo yo sabí Quiso el destino que acabara esa barra Y a ti se entreguzara nuestra mirada Sin yo saber por qué, con dolencia me acerqué Sin más nos presentaron, me caon vivo su cara Y pasamos la noche entre copa y risa, entre risa y charla Llegó la despedida, nos dimos hasta luego Nos dimos con dulzura en nuestra mejilla, un bonito beso Fueron pasando los días, sin más penita ni goya Otra vez fin de semana Nada más salir del trabajo, con la cabeza perdida Lo quito para buscarla Sentada en la misma mesa, cuando vio que aparecía Ni cómo hablaban susos Y sin poder remediarlo Las cosas fueron pasando como tuvo que pasar Llegué a la casa Y a mi pobre corazón no tuve más remedio Que a mí le da fuerzas de esta sumisión Le dije, puñetero Que traicionero que eres Que otra vez más engañado Porque vivo, río, pienso, lloro y siento Como un tonto enamorado Como un tonto enamorado Porque te siento con la vez Y me he enamorado ¡Golé, golé, golé! ¡Golé, golé, golé, golé! Más alegrado. ¡Más alegrado! ¡Más alegrado! ¡IL Tevidenci! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Mamón, amigo! ¡Mamón! Mata. ¡Mamón! ¡Mamón! Permitidme, como ya sabéis, yo sé que me estoy poniendo muy pesado, que es mi último año, que me voy, bla, 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 bla. Porque no hacemos el paso de mi despedida, se lo dedicamos con todo nuestro cariño. Mira, a todas las agrupaciones que están aquí con nosotros, que son nuestros amigos, a todas. Las que han pasado la final, las que no han pasado la final, ahí están. Para ellos un fuerte aplauso. ¡Shh! ¡Aguanta ahí! 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 Y carme que anuncia esta noche que es mi última noche, reciendo el enlace privado sus tripas de tiempo, me voy como tor de estas tablas que me han dado tanto amor y sufrimiento. Me voy con la frente mirada, me voy con la mirada fría y los brazos abiertos. Pronto a mí, a mi atribución, en mi boca, siempre un pedón, si fui maliniente. Teniendo muy presente, y grabamos en mi mente, los momentos que hemos compartido con tan buena gente. La de veces que he llorao, cuando un niño le he cantao En su sillita de rueda, cuando me han emocionado Cuando un domingo cualquiera, al cantar me he presentado En un asilo de abuela, con una leve sonrisa Una sincera caricia, me he sentido afortunado Que no hay dinero en la tierra, que pague tanta ilusión Siempre estuve bien acompañado, de mis fieles compañeros Aunque algunos ya lo sigan, que en mi corazón los llevo Ya me llevo los aplausos, la broma, la risa, las noches de duro cuartillo La muerta de mudo cariño, el calor de tantos tan buenos amigos Y aquí te veo, los sueños, la niña, la guerra, los cuartos y la pedagina Para que se la juegue A lo abrita, a lo abrita, a eso que toca la vida A lo abrita, a lo abrita, a eso que toca la vida ¡Gracias! 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 Y ahora que estamos ya aquí, ¿por qué no hacemos unos cumplecitos que es para alegrar la vida a todas aquellas personas que están atravesando una mala racha? Tanto de enfermedad, como económicamente, como en el trabajo, como en la familia. Que se animen, que el carnaval sirva por lo menos para unirnos y para alegrarnos la vida. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Que nadie se asunto, que nadie se enfade, no quiero que nadie me mande a la calle, traemos la guasa, requita pa' usted, y a que no nos diga olé, no le cantamos el cumple. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Predijeron los mayas, que llegarían el fin de los tiempos, no se me apuren por el trabajo, que el mundo va a tu alcarado. Será en el domingo, si no habrá pa' mar, todo el ser humano se fingirá y los animales, tampoco serán salvados. Y es que los mayas De estos aviantelas Lo dejaron muy bien escrito sin una pena Todo el planeta primero empezará a calentar Luego vendrán grandes terremotos Y llegará a derrumbarse Y ya por último un gran tsunami Hundiría toda la tierra A ver si viene con fuerza el de hipercoche Que está de mierda Que ya también me problema Me llanto y sin sabores Que el torpecito nos manda Que lo tengas todos los días Tragando desilusiones Que esta noche te propongo Que te melíe la manta Y vamos, vamos, vámonos Y vamos, vamos, vámonos Y vamos, 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 vámonos Todo un tipo de cabalga Tiene nuestra comparsa Tiene nuestra comparsa Un componente que es un sangangui Vaya persona con mala mata De todo al pobre le pasa Si se tapa un codazo Ahí está el tío Un accidente Ahí está el tío Un calabrazo Tranquilo que ahí está el tío Todo se lo lleva En su cuerpo metido Esto da una fatalidad Vaya mierda tío Se corta un pedo Se corta un brazo Se saca un amor Te vienes sordo Te vienes mal Te vienes rico Hasta la novia Dejo premiada De una vez solo Que lo han hecho Si te da tipo mala suerte Y encima el niño Me ha sido negro Que ya está bien de problema De llanto y sin sabores Que el torpecito no aguanta Que lo tengas todos los días Trajando desilusiones Que esta noche te propongo Que te redige la malta Y vamos, vamos, vámonos Y vamos, vamos, vámonos Y vamos, 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 vámonos Todo un tipo de cabalga Y vamos, vamos, vámonos ¡Vamos, vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Que acudan los papelillos, las serpentinas, los antifases Que acudan la magia de los disfraces Que vienen con la careta pa' rebugarse todo el que quieran Que siempre tendrá la puerta del todo abierta Que suena, que bien le suena La cabalgata con gente tan buena Como todo en esta vida, todo tiene su principio Todo tiene su final Esta alegre cabalgata pronto finalizará Se divisa las hiruetas de la Plaza Canabá Plaza de la Fantasía, Plaza de la Libertad Donde se disuelve el destile, donde se alborota la guasa Y se alborona el tío, a donde en nuestra garganta Gente cobra y estribillo, al calor del populayo Que feliz se nos sentimos, si a pregonar nos rodean Los afuelos y muchachos Aquí le abrimos un vuelo Pa' desfilar con nosotros En este mundo de cuerdos y cuerdos Metidos en cuerpos del hongo Olvídese de los llantos sin llanto De la miseria maldida Olvídese del pecado de los hombres Y de la vida sin vida Que aquí ni esto no es mentira ni es verdad Ni todo es lo que parece Todo es según con el cristal que quiera ver Las irrazones de la gente Aquí no se harán diferencias ninguna Entre las clases sociales Y se abrirán las fronteras Se tirarán las cadenas De más cobertos raciales Aquí no se hagan la usted odio ni envidia Que ni con odio ni envidia Le aumentarán los claudales Y aquí no se compran corazones No sobran siempre razones Para cantar con cariño Y así cantando y cantando Pasito a pasito La pena la voy maquillando Echando el latido Sin molestar al personal Que viene con ganas Despierta Sin protestar Sin vacilar La diversión por propuestas Deje ser de bobería Vengase a ver la verdad Bajo la magia de los papelillos De lluvia multicolor La bendición del querido Dios Amado Los trajes de orgullo Y pasión El señor de los destines Pero no los militares No deseo ni un disparo Ni el ruido de la bomba Ni la fuerza de los banques Pero sin semana santa Llevando a la santa madre Desfilando entre mesías De contar el sufrimiento De sollozos y de rezos De lacrimitas sentidas Cuando vale en su templo Pero llegando febrero Se desata la locura Y me aborda en el sondeo La moja, el buen rollo Y la cara dura No me pongan la carita De que nunca has roto un plato Que soy el mismo que siento Que anhelo y que beso Que lloro y que canto Atención Que viene guajando En la carrosa sedentía Se merece de colores Se reviste de colores Todo a punto para entrar A tan fin faz Tal y como se merece Tan ilusbre continente Por febrero En su amado carnaval Compañeros que se fueron Pero nunca se alejaron Pues dejaron Su señal de identidad Y en cada plaza En cada esquina En cada tabla De escenario Siempre dejando el corazón Año tras año Año tras año Por ello compañeros Celebramos A sus personas Un minutito de la victoria Para que sepan La nueva generación Que siempre está presente Que es nuestra memoria Y además Es bien reconocer Que es el parte importante Por la trayectoria Del libro con capítulo De los dedos de ojos Del cangapá De nuestra historia Que es nuestro amor De nuestra historia Ya hemos llegado Entretenido y tontería Alta la puerta Desde el proyecto De la fantasía Donde nos venía Y cantar Al compadre Un tres por cuatro En compañía de amigos Echando un buen rato Y que la música Sea nuestro hilo Conducón Para que salgan Teniente Un minutito de ilusión Que se olviden De la crisis De los llantos De la pena Y que agarrados De morir Los conviertan En personas buenas Pero antes de cruzar ¿Dónde pones finalizar? No dispensaste Sacando pecho Cabeza arriba Sonrisa ancha Todos juntitos Ay, 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 ay Que el retrato Más bonito Oh, oh Que llamamos Que nos vamos Es la que es nuestra Y que es nuestra Hay la gente Con nosotros A la sabanada De la bendidad 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 ¡A la bendidad! 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 ¡A la bendidad!